Vamos entonces ahora con una chayita Quiero las palmas, las palmas y mucha alegría Está nevado de harina y carnaval Para arriba o para abajo todo es igual Esta es la chaya riojana que todos saben querer Los pobres es tan alegre, nosotros también Chaya, porque tu grito dura poquito, viene y se va Todo el año te espero, soy vidalero, quiero cantar Escucha que es lindo mi pago al tiempo del carnaval Te dan ganas de quedarse a siempre nomás Cuando la luna guajeña vuelva a alumbrar Y serenata chuqueña te iré llevar Toma este ramo de albahaca, florcita del carnaval Tus ojos me están diciendo que es tiempo de amar Chaya, porque tu grito dura poquito, viene y se va Todo el año te espero, soy vidalero, quiero cantar Soy vidalero, quiero cantar Bueno, muchas gracias Amén 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 Gracias por ver el video